¿Se habrá arrepentido de verdad? ¿De verdad se ha arrepentido? ¿O es que nos está volviendo a jugar el cuento de gran orador, excelente y cautivador, hipnotizador de multitudes? ¡Maravilloso, maravilloso mago de la palabra! Doctor García, ¿usted cree que puede responder? Yo no usaría el término arrepentido. Diría que los años hacen pensar, reflexionar, y por ende reconocer lo que puede haber habido de errores sin dejar lo que ha habido de aciertos. Usted no solamente es papá de Fujimori, sino que usted es un parricida. Usted mató al APRA, y el APRA es su papá. ¿Por qué no va conmigo al local de Alfonso Ugarte? Ahora ha resucitado. Y pregunta usted a la fotoñera. Ahora ha resucitado. ¿Ve usted las cosas que dice? Por eso, pues, en política no hay cadáveres, pero lo que sí hay es gente que sufre y muertos. Naturalmente. Y lo que vemos es un doctor García que parece no haberse arrepentido de nada.